¡Suscríbete al canal! ¿Pero esa voz? No ando bien yo. ¿Qué pasó? Señor congestionado. No ando bien yo. No ando bien. Yo solamente una vez pedí que te enfermaras. Me pedí a Dios que te enfermaras. Cuando llegaste jactándote de tu defensa. Yo soy bien enfermizo. ¿Qué pasó? Pero eso te contradice con lo que dijiste cuando llegaste. Que quería la última imagen. De salud. De fuerza. La última vez que yo te vi, estabas bueno, sano, y acompañado de Fabricio Copano. Sano y bueno, como dice la abuela. Después de eso llegaste ahora en este estado. ¿Qué pasó? No, no, no sé. Es que hace tiempo que cualquier cosa, cambio de temperatura, me refrio. Amigos, anda haciendo video en pelota, mostrando ahí la base del miembro. Obviamente se va a enfermar. Cambio de temperatura. No, lo que pasa es que me hice, me organizé un manguereo el fin de semana, y ahí me refrié. ¿No me invitaste? Estaba solo. Yo a mí tampoco. Estaba solo. Yo ya se empolvé, trají baños. Organizaste un manguereo solo. Solo, me manguerí. Más triste la historia. Me mangué. Y se me cortó el agua. Y me cortaron el agua cuando estaba en el pleno manguereo. Me manguerí, fumé marihuana, y me quedé dormido húmedo. Húmedo, mojado. Sí. Y desperté como a las 4 de la mañana. Tienes que tener más cuidado. Te parece bonito. Le da una neumonía ahora. Por eso me pasó. Pero qué soledad. Me quedé dormido, estaba cansado. Me manguerí solo, fumé marihuana, y desperté a las 4. Me quedé dormido, mojado, desperté a las 4. El perro cagado. Pero qué es eso. Mejor vende esa casa, hombre. Puta, bueno. ¿Qué haces cuando se te acaba el confort en el baño? No, tengo. No, no, pero si no hay. Ya que estás en tu vida de soledad. Cortina de baño. Te quedas ahí como cortina de baño. Me quedo ahí. Que se seque. Eternamente. Que se seque, pero lo sacas así como descascarado. No, pero si tengo. Tengo provisiones de... Después con un twerking se empiezan... Se empieza a caer. Va a caer la gaspa. Ya. Bueno. Puta fe. Oye, eh... Dieciocho con cinco minutos. ¿Cómo están? Oh, cinco minutos. Yo quería decir la primera ordinaria después de los días. No me resulta nada hoy. No. La primera ordinaria salió a las dieciocho horas con cinco minutos y provino de DJ Juano. Ahí se cae la gaspa. Ya. Eso es lo que dijo. Pero te dais cuenta que vos lo repetís. A los restos de materia fecal cayendo del tercero. Seca. 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 En el twerking. Mira cómo empezó la semana. Bueno, pero tu partida hablando de por qué tiene mi confort. ¿Por qué tiene que... Por la celedad, por para... No es nada con manguillarse solo. ¿Qué pasa? No puede acostarse. Te llamas a un amigo, llamas a un vecino. O simplemente te paras, aplicas agua, ducha. ¿No? Prostitutas tampoco. No, nada. ¿Por qué tiene que...? Para que no esté solo. Voy a llamar a una prostituta. Para que no lleve a nadie. Para que se mangré con ella. Me quedé dormido. Y desperté ahí. Por eso me refrié pensando. Muy delicado de salud. Muy delicado de salud. Pero como yo nunca fallo mi trabajo, estoy acá. Pero voy a estar más callado, sí. No sé qué más... No sé qué más triste. La dura. Que necesito este trabajo también. No puedo. ¿Me podés llamar igual? Yo creo que me quedo cerca de mi casa. Para pasar a verte un rato. Por el hueón solo. Usted llame y uno lo va a acompañar. No, pero hoy estoy viendo noticias, preparando el programa a mi tiempo. Día del profesor. Día del profesor. Hoy día del profesor. Hoy a 26 mil millones de pesos asciende el latrocinio de Carabinero de Chile. ¡Nuevo cómputo! Orden y patria es nuestro lema. Estafadores de la... Pero no todos. No todos. No hay que generalizar. No todos. Yo voy a decir eso, pero no con ese tono flautado. Y decir lo mismo. Es que es verdad, no todos. No hay que generalizar. Con ese tono para que quede bien claro. No todos. Es que después salen algunos carabineros escribiendo, que escuchan este programa, y dicen, no todos somos así. No todos. Y no hay que generalizar, tal como dices tú. Hay algunos carabineros en provincia que hacen una labor tan bonita, y que les pagan poco. Y después van a trabajar, los del Orfeón. También se las juegan ahí haciendo música. Claro, muchos de ellos son músicos y luego los llama carabineros. Ahí hay un poquito de trampa, sí. ¿Ah, sí? Porque me voy a decirle que fuera un carabinero que además toca el acordeón. Ah, yo pensaba que era así. No, para ver si alguien que toca es el acordeón. Yo pensaba que era un músico que puso su vocación de servicio por sobre la música. ¿Y cuánto le pagan? Y que dentro del carabinero el tipo decidió también. No, hay de todo. ¿Y cuánto le pagan? Bien. Porque él no nació para poner en riesgo su vida. Pero si lo llaman de carabinero como pituto para tocar la flauta, y lo matan porque anda vestido de uniforme. Hay un bonito. Un bonito. No, pero hay muchos carabineros que no están en la calle. Tengo una amiga que es carabinero. Bono dar la vida. Y es espectacular físicamente. Y nunca... ¿Quién? No, no, no. Un amigo que yo tengo es espectacular físicamente. Y ella es carabinero. Pero la tienen en... Llaman, atendiendo por teléfono. En vitrina. En el call center de carabinero. Por teléfono. Claro, en la actividad de carabinero siempre la foto. Pero no... Ella no va a ir a... A llenar una población. No, y tampoco se va a derribar una puerta. No, no sé. Tampoco se ve beneficiada del fraude. Ella tampoco. Lo paco. Una vez en Talca me tomaron preso. Y los pacos, cuando yo veo, eran todos chiquititos. Entonces yo les pregunté. Les dije... ¿Por qué ustedes son... Perdona, ¿eh? Pero, ¿por qué ustedes son todos bajos de estatura? Es porque, claro. Cuando estaban en Talca, a los carabineros bajitos los llevan a provincia. Los altos están en Santiago. ¿Por qué es más peligroso? No se necesita más. No sé el motivo. Pero en Talca todo medían un metro cincuenta y cinco. Porque los delitos son más grandes acá en Santiago y en el régimen más chico. No, yo creo que porque buscar a los que estén... A una ciudad con mayor cantidad de habitantes necesitan... Arribismo. Arribismo puro. Arribismo puro. ...de los que lo piten de Paco. Metro novena. Sí. Y buena cara. Buena cara. ¿Te imaginas? Por ejemplo... Mandíbula definida. Mandíbula definida. La banda del orfión de carabineros sean puros músicos vestidos de Paco. Y que los guardias de la moneda sean puros modelos vestidos de Paco. Y que no tengan idea... Nada. De nada. De desarmar una bomba. Nada. Pero en general, la gran mayoría de carabineros no sabe desarmar una bomba, amigo. No creo que corresponda a ellos. Pero no sepan de leyes del tránsito, ¿no? Y a mucho Paco no le gusta que los trasladen a regiones, po. Yo tenía también un primo de un primo que estaba en la mesa diciendo... Era Paco. Entonces, puta, no, yo había andado en moto, po. Bueno, Santiago, andado en moto. Estaban las poblaciones pistolas en la cabeza, los hueones. Acá no, para acá se quejan de todo. Porque, claro, en regiones ese tipo de operativos no... ¿Cómo se llama ese funcionario? ¿Cómo para...? ¿No permite que siga en las calles ese hueón? David Bernalés. En 2011, impactándose de que me ponía pistola en la siena. Pistola en la cabeza. Oye, hablando de pistola en la cabeza, van a... Derechos Humanos está cuestionando el... Human Rights. Sí, que se hizo el operativo que se hizo en la población La Legua donde se incautaron armas. Eso nomás. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo fue? ¿De qué? En La Legua. La población La Legua, emergencia. Sí. En la semana pasada han salido noticias de que los vecinos están muy preocupados porque andan agarrando esas balazos mucho. Entonces la gente se encuentra con balazos en las murallas de sus casas adentro porque las balas pasan. Entonces Carabineros es un operativo. Se metieron, incautaron armas y qué sé yo, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos plantea de que no fue... Fue excesivo. Hay que revisar cómo fue el protocolo del... Esta wea. ¿Cómo se llama? ¿Usted ha ido a la misma de la situación? ¿Han ido a la legovergencia? Yo fui en dos oportunidades por una tarea. ¿Cómo es esta idea de qué? ¿Una tarea del colegio? ¿De Muco? ¿A La Legua? No, no. De acá, de Santiago. ¿Qué tarea? Era como un programa del colegio donde teníamos que hacer acción social en ciertas poblaciones. Hicimos dos poblaciones, la hormiga y la otra a La Legua. ¿Y qué hicieron en La Legua? Y íbamos, compartíamos con la gente, yo hacía magia, otros compañeros conversaban con el mío. ¿Te llamó la atención a alguien? Y llevábamos suflitos. Que yo desespero. Oye, mierda de resolver los suflitos en esta realidad. ¿Te llamó alguien la atención de La Legua? Todos. ¿Te acuerdas de alguien? No. En ese tiempo me llamaban la atención por la precariedad, como la violencia, eran súper violencia. ¿Y una persona, con una persona conversaste que te acuerdas del nombre? Conversé, pero no me acuerdo el nombre ahora. ¿De nadie? No, 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 y eran niños, la mayoría eran niños, con los cuales uno tenía que compartir y como compartir nuestra realidad con ellos. ¿Llevaste suflitos a La Legua? Y ellos compartían su realidad conmigo. Y llevábamos suflitos, suflitos, suflitos. Yo una vez también fui a la población de La Legua, una niña que era bailarina de Mecano. Se esperaba Mecano. ¿Y la fuiste a entrevistar? No, pues fui a verla. ¿La Monty? No, pues antes, bailarina de Mecano de los primeros Mecano. ¿Pero la fuiste a ver por qué? Porque éramos amigos, entonces me invirtió a su casa. ¿De antes? La Andrea Molina. Los primeros programas Mecano. Música libre. Y la fe era su casa. ¿Quién era la primera de Mecano? Bailarinas de Mecano. Fernando Brás. Fernando Brás. Antes, pues no, antes. Pero era brasileña. No, mi amiga era chilena, era La Legua. Y me dijo, un poquito más allá, vivía Eduardo Fuentes con su papá. Sí, Eduardo Fuentes. El animador Eduardo Fuentes. Por eso el deportivo, ahí, está la madre del cordero. ¿Se llama Deportivo Eduardo Fuentes? No, por eso tiene un club deportivo en la Legua, Eduardo Fuentes. Por eso el autodeportivo. Club deportivo Eduardo Fuentes. Ah, tú dices que como era pobre ahora. Ahí está el autodeportivo, se entiende. Ahora entiendo todo. A ver, se hace un gustito económico. Está bien. No, pero de verdad, yo fui en dos oportunidades. Síntrome del futbolista. Había un grupo que se llamaba La Legua York, si no me acuerdo. Sí, fue un grupo de La Legua York. Hip Hop. Sí. Excelente Hip Hop. Oye, ¿qué tiene que ver eso? No sé por qué llegamos a La Legua. Porque tú contaste una historia más falsa que... Que ha ido a La Legua, ayuda a... La Legua, hallar suflitos, mirar agua inútil. Amigo, fuimos en dos oportunidades a La Legua. ¿Va a llevar suflitos? No, no, en una. Una oportunidad y la otra en una población en la otra. Buena labor social y se van llevando suflitos. Pero es que llevamos otras cosas. Qué bueno que le cambiaron la realidad. Yo llevé suflé. ¿Qué cosa más llevaron? Ramita. Esa fue la manera de cambiarle la cara a la desigualdad. Una convivencia. Amigo, mire, yo fui porque a mí era una cuestión del colegio. ¿Qué notas te sacaste? Yo pertenecía al centro de alumnos, se llamaba Acción Social, eso ya que sí. ¿Qué notas te sacaste, Juan? Y una vez me robé los fondos del centro de alumnos para hacer una película gorda. No me extraña, vale nada. No me extraña que hayas cometido ese tipo de actitudes a sociales, ya que hoy las canalizaste con el humor, pero sigues haciéndole. Ya, pero güey... Como en tu espectáculo en vivo, en que ridiculizaste a tu papá y a tu familia toda. Un gran abrazo a mi padre. Que vaya que disfrutó el espectáculo. Suénate. Porque no sabes. Está todo hablado, está todo hablado, conversado. Se gana sus lucas. Los compraste a todos, para que después sean objetos de terror. Seis de la tarde con catorce minutos, partimos el programa de día lunes. Nueva semana para todos y para todas. Amén. Pongámonos serios.